ah y uno de la tercera todo bien hay tres yo me comí dos en la mañana con arroz y un poco de agua del chat y 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